Hoy celebramos esta acción de gracias por ir en sí, unidos familiares y amigos. Recordamos el día que naciste para el mundo y el día que naciste para la iglesia. Paseando en tu jardín mil mariposas, comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besa una rosa y después se fuese a ti maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. Madre de Dios y Madre mía, hoy por tu medicación consagro mi juventud a Dios y me acerco a beber de la fuente de tu hijo. Quiero vivir los valores por los que Jesús vivió. Quiero conservar su amistad y trabajar por su causa. Te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas contigo. Quiero tomar el tiempo para agradecer a mis padres por darme una fiesta tan increíble y por lidiar conmigo. Son los mejores padres de la vida. Quiero decir gracias a mis chambelanes por venir a la práctica y me harían ríos. Quiero decir gracias a mis padres y a todos los que me han presentado en que me ayudaron a darme mi sueño quinceñera. ¡HAPPY BIRTHDAY! ¡HAPPY BIRTHDAY! I hope you enjoy this day. This is all for you, girl. Peace. I love you. ¡HAPPY BIRTHDAY! We love you! Me la rifo en los rodeos, también en los garipeos, en los salones de baile, me dicen el guapanquero. Y a todas las muchachonas prefieren al guapanquero, porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero. ¡HAPPY BIRTHDAY! We love you! Me la rifo en los rodeos, también en los garipeos, en los salones de baile, prefieren el guapanquero. Y a todas las muchachonas prefieren al guapanquero, porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero. ¡A bailar con mi estilo Chihuahua!